...por su historia alrededor de Congreso, uno de nuestros más grandes. Respeto, música, cariño, amor es lo que fluye de este escenario para la Quinta Vergara y por supuesto también para gran parte del mundo. La presencia de Joe Vasconcelos en esta nueva edición de Viña del Mar 2006. Continuamos con tu show. Estamos recién empezando. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Joe Vasconcelos en Viña. Continuamos con él y su música. Mujer ingrata a tu traición Dejo huellas en mi corazón Y aunque parezca todo normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas de nada Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Y por las noches sueñes conmigo Y ya que todo parece normal 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 Dime adiós y no vuelvas mal Cuidado, vas a ver Que no se juega con armas que la mujer Cuidado, puede ser Que por los dauntes sueñes conmigo Hermano trata con traición Dejo marcas en mi condición Y ya que todo parece normal Sigues pidiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas mal Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida que la mujer Cuidado, puede ser Que por los dauntes sueñes conmigo 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 ¡Oh! 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 ¡Gritiaco Carballo en guitarra! ¡Oh! ¡Oh! Cabal Platzen, teclados Matías Lara, percusión Dobra Seuss, Siuma, Siuma, percusión El Pequeño del Bajo, Roberto Espinoza, Paco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rodrigo Galvez, Patería Oh, oh, oh Esencia Femenina Maravillosa de esta banda Michelle Espinoza, ahí está de color ¡Milko Gracia! Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! Gracias Se ve bonito de aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludar a Puerto Montt Saludar a Empedrado Saludar a Traigel Saludar a tantos lugares De Piapu Gente que me ha llamado Para tirar la mejor onda Muchísimas gracias